El Canto del Gallo es una casa tradicional del siglo XIX situada en la montaña del pueblo de Ranedo de Curueño, a los pies de los picos de Europa. El Canto del Gallo ofrece conexión inalámbrica a internet gratuita. El Canto del Gallo está rodeado de bosques y cuenta con vistas al Valle de Curueño y al río Curueño. La montaña más cerca es el Pico Muelas. La zona es famosa por su fauna y sus aves y es ideal para el esquí, el senderismo y la pesca. El personal de El Canto del Gallo podrá organizar excursiones a numerosos ríos, cuevas y museos. Podrá utilizar gratuitamente el aparcamiento público cercano. El establecimiento ofrece un servicio de alquiler de bicicletas. La casa incluye un salón con chimenea y biblioteca. Hay un jardín privado con una barbacoa. El restaurante elabora sus platos con productos cultivados en el jardín. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.